Música Bueno, yo me empiezo a mover A picar el agua Vale, estamos todos, ¿no? Sí Creo que es un tronco aquí saliendo Sí, sí Putis Bueno, está jodida la cosa, ¿eh? Por aquí Yo aquí esquimo el tronco este Para que no me dé por culo Vaya guapa esta curva, sí señor Esperantito Sí, sí, sí A ver, aquí donde es ¿Quieres, Dani? Dime ¿Quieres? Sí, sí Sí, sí Tiene atrás, ¿no? El que jugamos el otro día también estuvimos aquí Muy buenas caballeros Hola 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 Buenas ¿Ya has comido? A ver, ¿haben un server o no haben un server, tíos? No, ¿qué va? Eh, lo tengo cerrado, pero si queréis lo abro Ah, ya, no No, tío, por uno que vas a abrir, ya no, tío Me voy a dar yo mis puestitos por acá Estuvimos viendo antes Manonline De crear un server en el manager Sí Pero no supe abrir puertos Tienes que tener ¿Tú tienes la versión premium, Marias? ¿Por dónde habéis tirado, cabrones? Por la derecha, creo, ¿no? Que no supiste abrir los puertos Sí, por la derecha, dale Vale, se puede también recto, voy a tirar recto Pues ya lo miraremos Yo creo que abrí el 8081 y el 9600 o algo así Oye, ¿estáis viendo ahí a la derecha algo de color naranja? ¿Qué es eso? Juego en la puta, tío Pasa, pasa Martins No, es igual, es igual, tío, si quieres Tira, tira, tira No, no, que yo no me di de cuenta Bueno, estuve mirando para atrás Miré la cámara puesta para atrás a ver si veía a Dani Estoy, estoy Rector Rector, por ahí fue por donde estoy con nosotros Y aquí, ahora, ¿para dónde ir? Derecha O sea, aquí hay que dejar tronquitos, ¿no? O sea, aquí hay que dejar tronquitos, ¿no? Y va a ser mejor venir por aquí O sea, le matasos todo de escudio, ¿no? A ver si te vas a salvar O sea, le matasos todo de escudio, ¿no? Así Vegas a la derecha Madre mía, qué hablando está esto. Yo estoy seleccionando bien los sitios por los que cruzar. Por hablar, me cago en la puta. Y esto está blandísimo, tío. Por la izquierda, a lo mejor. ¿A dónde cuando está la estación de combustible aquí? A la derecha. Quieto, quieto, quieto. ¿A dónde vas? Joder, vaya borrachera ahora. ¿Cómo patina el bicho? ¿Lleno? Venga, vamos saliendo, ¿no? Sí. ¿Dónde estáis? En la estación de combustible. Ah, vale. Un poquito más adelante. Camión rellenado automáticamente. Vale, entonces ahora decís de ir por este camino a la derecha a desbloquear el observatorio que tenemos aquí y el garaje. Vale. 1500, 400 litro. Tiro para la derecha, Dani. Vale, tiro un poco para atrás, cuidado. Vale, me voy. Vamos a ver dónde está el observatorio que se ha desbloqueado. Vamos a ver dónde está el observatorio que se ha desbloqueado. O sea, yo en cambio en H tengo embrague, que tengo puesto en embrague, después tengo marcha 1, marcha 2, marcha 3, marcha 4, marcha 5 y marcha 6. Y marcha 3. Y marcha 3. Y marcha 3. Y ya está. ¿No había más marchas para asignar? Vale, tengo que ir a echar el combustible. No, no tiene más marchas para asignar, ¿no? Luego tengo usar como mando principal y activar el impulso de retroceso, cambio de marcha manual con embrague, ¿no? No sé, tío, yo es que con el cambio en H no he probado nunca. Supongo que es una cuestión de asignación de teclas. Tío, pero es que yo... Martins, tú has repostado la cisterna, ¿no? Yo la cisterna me quedan 1.400 litros. Vale, vale. Todo lo que llevé lo tengo. Vale, pues entonces en vez de ir a... No, voy a ir a repostar a la... No, no, no. Venid, venid. Que ahora ya con la cisterna llegamos de sobras, hombre. Vale. Somos 4, tocamos a 350 cada uno. De sobra, el mío solo puede 260. Yo también. Llegamos seguro. ¿Dónde estáis, hijos de puta? Tira, tira pa'lante. ¿Eres unos hijos de puta de cojones, eh? ¿Cómo molaría poder utilizar el Task Force Radio en todos los juegos, eh? Estaría cagando en vuestros juegos. Ya te digo. Mira que hay que ser cabrones, eh. Hay que ser mal compañero. Hay que ser cabrones, eh. Mira qué perrito me ha agenciado. ¿Lo veis cómo se mueve? No, no. ¿Dónde? ¿No veis que llevo la grúa enganchada? Llevas enganchado algo ahí, pero no se ve. El cargador, ah, no se ve. Vaya. El K700. ¿Cómo hago para repostar? Eh, yo te repuesto. Sí, pienso. Black. Vale. Me muevo para que reposte Dani. Ya estáis repostados. Ah, hostia. ¿Verdad? Joder. Madre mía. Qué eficiente. Sí, sí. Y el tío tarda tres cuartos de hora en salir. A ver, aquí hay un tronco. Yo me sirvo yo la gasolina. Bueno, yo también. De chao. Paso, paso de que me venga nadie y al final esperas. Eso lo hacen. Labrones. Yo quiero ponerme en primera fila, que yo quiero mirar el espectáculo. Aquí el convoy, el three wide que tenemos. Cuidado, cuidado con la terminología. Air, Air Red. Eso es terminología pro ya, eh Dani. Si quieres comentar esto oficial de RTUQB. Es de los Javs y de los Javs. En la puta vida oí yo a Lobato decir three wide. Three wide! One heart in your lap. Bueno, visteis que le dio un jamacupo cerebral a Luis Moya, no? Hace poco. Si, tio. El que, eh? No jodas. Pero que, ¿ha quedado chocado o se puso bien? No, no, se puso bien. Tío, me he quedado, me he quedado aquí atrapado ese tio. ¿Puedes engancharte? Claro que si, pero... Está bien. Estoy enganchado. O sea, dale a aceptar. Espera, que tengo enganchado yo el otro. Ya, entonces no, entonces no. Vale, ahora vamos camino de... De cruzado. Puede salir o no, nazar. Déjate, déjate que me busco yo la vida. No problem in the night, no problem in the night. Espera. Sí, sí, estoy acelerando. Vale, ahora ya salgo, más bien. Mañana vas a estar en la carrera, Killer Beat. Ah, mira, si la línea me da, tío, como hoy día... Fenomenal, estaré. Guay. Tío, ¿qué coño le pasa a esto? ¿Me he quedado otra vez pillado, tío? ¿En serio? No toques los huevos, vamos. Vaya puta mierda el camión. Dani, igual podemos cruzar por aquí, ¿eh? Porque por aquí... Esto es un camino... Que va a dar a otro que tengo ahí de frente. ¿Sí? ¿Te puedes seguirme de algún sitio, nazar? No, me da juego. No lo sé, bueno, a ver. No, a ti. Vale, anda, solicita. Sí, es este, es este el camino. Que decíamos, mano en la guerra. A ver, que poco freno, mano. Madre mía, tío, pero... ¿Por qué coño nos haces por aquí? ¿Y vosotros entráis bien? No voy a aflojar ahora. Ahora. Vamos, vamos. No te hundas. Eh, para la derecha, hostia. Para la derecha, ahí. Dani, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de una película... De un tío que tenía un gorila y le decía... A la derecha, Craig. Y pegaba un puñetazo. Que era Clint Eastwood. ¿Eh? Clint Eastwood tenía un gorila. Y era de estos que andaba por los bares ahí, en plan... Montando gresca. Hacían peleas clandestinas y todo eso. Y iba un gorila con él siempre. Y cuando había un tío a la derecha... A la derecha del gorila siempre le decía... A la derecha, Craig. Porque el gorila se llamaba Craig. Y pegaba un puñetazo. Vamos. Vale, por aquí. Si se ha cruzado bien, tío. Un nivel peligroso aquí, eh. Cuidado. ¿Dónde estáis, chicos? ¿Cruzando por donde he cruzado no tan antes? Sí. Venga, recemos. No, por ahí pasas bien. Si vas en línea recta... ¿Dónde está? ¿Dónde enlaza otra vez el camino? ¿De la otra punta? Vale, estoy. En la otra punta. Voy a mantener aquí. Madre mía, lo que le cuesta a esto ahora pasar por aquí, tío. Joder. ¿Pero por qué coño se hunde tanto? ¿Ahora? Vaya piedronos los que hay aquí. ¡Uf! Y no he llevado nada más cargado. Mira, mira, mira. Quieres subir, majo. ¡Vamos! Vale, tenemos el aserradero a la derecha, un observatorio a la izquierda y otro a la derecha. Podemos ir, Dani, tú y yo desbloqueando los dos observatorios. Oh, qué bien me he pasado, tío. Bueno, ¿por dónde habéis pasado? Por ahí, de frente. ¿Por ahí vuela el camino ese? Donde van a San. Sí. Vale. ¿Voy yo a uno y tú a otro, Dani? Eh, ¿de qué? Espérate. Los observatorios que tenemos aquí. Hay uno a la izquierda y otro a la derecha. Pues lo que queráis. ¿Pasa bien, Martins? Voy yo al de la izquierda y tú vete al de la derecha y al garaje. No sé, a ver, ahora te lo digo. Y al gar... Pero yo no tengo punto para el garaje. Ya, pero los tengo yo. Como vamos a ir ahí, lo desbloqueamos, Nazan y yo, y ya ahí cogemos los camiones de troncos. Para los troncos. Vale. Ir uno a cada observatorio y nosotros, ahora cuando lleguemos, pues... Voy yo al de la izquierda. A ver. Hacemos lo mismo. Directamente a lo bestia. Vale. Arranco, Martins. Ahora es lo mismo, todo de frente, ¿vale? Vale. 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 ¡Dame! ¡Dame más! ¡Dame más! ¡Dame más! ¡Pronius piernas! Voy a quitarlo de la rueda Catorce por ciento de daño ¡Oh, qué placer! ¡Oh, bueno! Por ahí va bien, ¿no? Si, 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 bien Tú intentas seguir todo el rato recto hasta este enlace de la calle Donde hay dos caminos Hostia, y el observatorio por donde queda, tío Vale El mío está Bien En caso de que no pases me dices Yo espero aquí Vale, tío, a ver Aquí estoy, hay una Pedrote, no Hay una piedra aquí en medio Hay como una piedra, pero no es piedra de arena Ya, sí Lo que pasa es que no hay camino Y digo, voy a ver si encuentro un camino Deberías pasarme Sí, sí, de momento va a tirar El de la derecha, el camino de la derecha Saliendo es el camino de la derecha ¿O qué? Sí, por aquí hay camino, vale Sí, es el camino de la derecha Porque nosotros a dónde vamos a ir, Martín Eh, sí A donde va Dani, ¿no? Sí, por donde va Manu Hostia, vaya cruzada que me acabo de marcar ahí Bueno, nosotros si quieres Nos esperamos aquí en el cruce Como tú veas Tenemos que desbloquear el aserradero, ¿no? Hola, tío, esto es un turismo, tío Esto es un sin camino Yo voy a meter los dos puntos que llevo en el aserradero a esperar a la casa Mira, fíjate Pero yo tengo que ir al garaje a cojones, ¿no? Sí, vale Ya veo el de este ¿Y a qué garaje fuiste tú? Al de arriba a la izquierda No, Manoline ha ido al otro, ¿eh? Sí, yo estoy ya en uno aquí mismo Escucha, vete con Manoline Una fan que aquí me he encontrado un camión yo con cuatro puntos de garaje Vale Ah, guay, guay Es en la carretera asfaltada, ¿no, Manu? Sí, si ves la carretera asfaltada y verás un cruce ahí Se ve un poco mal, pero bueno Se ve la tierra que sale para... Para el medio del asfalto Vale Vale, bien, bien, bien Descargar los dos puntos de garaje y ya está Ahora cuando llegues tú Pues ya pongo yo aquí... Para la madera Supongo que para manejar la grúa esta Ahí, vamos por la parte izquierda del agua, tío Usas el teclado, ¿no? Sí, sí Espera, que te pongo más ¿Qué son? ¿Troncos pequeños estos? Sí, yo creo que sí Vale Tú manda al Dani Yo le estoy dando a un poco pequeño, ¿no? Vale Por eso te digo que ahora te avisas Mira tú que... Sí, 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 son, son, son Sí Pedir a Nathan que te pase esta carga, vale Le doy aquí Pidiendo a Nathan que me pase la carga Vale, entonces ahora hago este también Este también Espera Este Y este Vale, si ahora hago así Vale Entonces ahora lo que hago es dar pa'lante y me cargas el otro, ¿vale? Ok Trabajo el equipo Me quedo ahí La pantalla... ¿En serio, tío? Nivel de agua peligroso Pero ¿qué me estás contando? No, no que sí No te la juegues va a dejar entrar aquí a que me quedo pillado, porque vamos este se ha quedado ya aquí pillado mira madre mía flipo con la mierda de si tío esperate a ver si puedo la cabestrante no, me tirará cabestrante mira Dani, aquí tienes un B66 tienes por ahí adelante un camino de tierra si si te asomas aquí un poquito más adelante de donde estás eso es, por ahí, por ahí y ahora a la derecha a la derecha, a ver el camino tírate por ahí ahí estoy atrancado para, para, para con estos cuatro ya está bueno, sí, desbloquea eso ya voy a pedir ahora que me los tengo que darle esta carga un poquito más para adelante ahí, y ahora lo ando de aquí pero madre mía tío bajo y te lo suelto ahí los va ahí va, un, dos déjame subir la grúa quieto, para arriba ahí estamos sí espera, eh qué altura dos tres cuatro un y ya está vale, llevo seis puntos de carga en total tres alante y tres atrás vale, yo tengo que llevar los los troncos medianos yo llevo cuatro, Dani quieres pillarte tú otros cuatro me ahorras me la juro hombre, de momento se lleva bastante bien no no, no, no da mucha lata lo único que da la lata es para dar marcha atrás o maniobra sí, eso sí voy para allá voy en un periquete por el asfalto es sin grúa voy a pararme ahora un momento ok que vienes con grúa o sin grúa a ver vale, pues te espero aquí que estoy cargado ya es poco profundo y al final hay que pegarse un poco a la derecha del camino, ¿vale, mano? vale, yo voy a esperar a ver cómo pasas tú porque no quiero liarla para ver cómo pasas tú de inclinación porque como tengo el enganche del remolque de atrás que es un émbolo solo al girarse igual si paso con un... con el camión la parte de atrás se me gira y vuelca porque soy un poco más largo que tú en este caso voy a pasar y pegarme a la derecha voy, ¿eh? tú sobre todo no entres directamente al medio ataca por una orilla sí, sí, yo voy a ir por una orilla que yo ya más o menos o sea, se ve en la profundidad que va a tener esto lo único es a la salida que hay que pegarse a la derecha del camino voy a parar aquí otra vez y revisar bien vale, sí, ese está el camino ahora en vez de ir a la izquierda te vienes aquí a la derecha vale, pues yo te sigo voy a ir pegadito así despacio sí, yo voy a ir así despacito luego giras aquí doble remolque si tienes inclinación y profundidad nada sí media rueda de profundidad vale, vale, sí con la izquierda sí que hay más profundidad por eso te digo de ir por aquí por la derecha está bien dime si pasas bien no, no, paso, paso, paso sí, sí voy con el agua por el justo por el eje del neumático yo lo de saber cuánta profundidad tiene me lo dijo Matic la otra vez, sí ¿qué traes, Dani? ¿qué traes? yo descargo más tres sí, sí yo estoy saliendo un poco lento llevo mucho peso pero cansado vale, vale si no voy a haber descargado no, no, salgo, salgo estoy haciendo unas tomas aquí increíbles vale, enlazan cuatro puntos no, la verdad es que no no saqué ninguna foto de nada vale, me aparto, eh y ahora nos vamos al garaje que tenemos aquí al lado y cambiamos para lo que necesiten ellos exacto vamos a donde me pongo que tenemos arriba o sea, que damos la vuelta, ¿no? por la derecha o por la izquierda vale gracias, eso es todo ocho puntos de carga entregados tengo sitio ahí a tu derecha bueno, pues venga